Los embajadores de Estados Unidos y Canadá en México se han pronunciado en diversas ocasiones respecto a la reforma al poder judicial aquí en nuestro país, algo que no le ha parecido al presidente Andrés Manuel López Obrador. Para hablar de estas reacciones saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Miguel Alejandro Víjar Chapa, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás Miguel? Buenos días. Buenos días, Ceci, gracias por la invitación. Este es sin duda un tema muy delicado porque toca de fondo la asociación estratégica que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Por supuesto, desde 1994 somos un área de libre comercio, primero en la forma del Tratado de Libre Comercio, ahora en la forma del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Y esto es el punto clave de esta discusión, porque al final de cuentas las preocupaciones primarias de Estados Unidos y Canadá tienen que ver no tanto con el aspecto de la democracia como pudiera pensarse y de todo este discurso que muchas veces Estados Unidos sostiene y promueve alrededor del mundo. Claro que para algunos sectores políticos en Estados Unidos y Canadá la discusión de que México siga siendo una democracia liberal, tradicional, al estilo occidente, es importante, pero lo que está realmente aquí en juego es la certidumbre jurídica con respecto a la participación económica de Estados Unidos y Canadá en México. ¿Por qué? Porque obviamente hay temas que van a afectar en las cortes a la presencia económica en forma de inversiones, en forma también de intercambios comerciales. Y entonces esto es lo que está realmente al centro de la discusión y lo que está generando grandes preocupaciones en Estados Unidos y Canadá. Claro que también está la discusión, insisto, de la democracia en el hemisferio occidental, de que los países del continente americano se mantengan en un ambiente cada vez más democrático, especialmente ahora que acaban de acontecer las elecciones presidenciales en Venezuela y que tanta controversia generaron. Y entonces es por ello que otra parte de la discusión tiene que ver con la calidad de la democracia en México si esta reforma judicial se lleva a cabo. Y es que en muchos sentidos sería un caso único. Si lo vemos en una perspectiva comparada con el resto del mundo, muy pocos países realmente eligen jueces y no lo hacen en todos los niveles. Está el caso de Bolivia, está el caso de Suiza, está el caso de Japón, de Estados Unidos. Sin embargo, es a distintos niveles y realmente los más altos niveles del poder judicial en estos países no están sujetos a elección popular. La crítica que, por ejemplo, hace el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum es que en Estados Unidos también se elige a los jueces y por tanto no tendría que estar haciendo esta crítica el embajador Ken Salazar. Sin embargo, este no es el caso, o por lo menos no como están tratando de pintarlo en la retórica, porque realmente la reforma judicial en México pondría a elección todos los cargos del poder judicial, incluso hasta la Suprema Corte de Justicia. En Estados Unidos no es así. Incluso no todos los estados tienen mecanismos de elección popular para sus jueces locales o estatales. Los jueces federales, por ejemplo, solo son nombrados por el presidente de los Estados Unidos, incluyendo, por supuesto, las nominaciones para los jueces de la Suprema Corte. En los estados es donde hay cargos de elección popular en el poder judicial, sin embargo, no funciona así en los 50 estados de la Unión. Hay estados que tienen diferencias, por ejemplo, en el estado de California no hay elección popular de jueces. Entonces, es un tema complejo y la cuestión aquí, insisto, es que en el caso mexicano sería el primero en el mundo, un caso único en el mundo donde todos los cargos de jueces, desde jueces locales hasta los jueces de la Suprema Corte, estarían sujetos a este proceso de escrutinio en las urnas. Y esto, pues, obviamente genera preocupaciones también por las implicaciones que tiene. Y es que incluso muchos académicos en Estados Unidos critican el hecho de que también haya elección popular de jueces en varios estados, porque esto se presta a la partidización de las cortes. Y bueno, incluso en la Suprema Corte, que son nominados por los presidentes de Estados Unidos, pues vemos cómo hay esta división realmente partidista entre los jueces que han sido nombrados por presidentes republicanos, principalmente por Trump, que pudo nombrar a tres, y los jueces que han sido nombrados por presidentes demócratas. Vemos esa clarísima división que tiene una carga ideológica muy fuerte y que tiene efectos muy importantes en la legislación estadounidense. Veamos simplemente el caso más famoso, Roe v. Wade, que fue echado para atrás después de más de 40 años de existencia y que ahora ya no permite el acceso al aborto a nivel federal, y pues ahora es una cuestión en el caso de los estados. Entonces, hay preocupación en cuanto a mecanismos que permitan la elección popular de jueces justo por eso, porque luego se puede prestar a partidización de las cortes, se puede prestar a que, por supuesto, se defiendan ciertas agendas legislativas, ciertas agendas del Poder Ejecutivo. Y bueno, claro que hay una crítica muy válida de parte del presidente López Obrador y de aquellos que están a favor de la reforma, de que hay graves problemas en el Poder Judicial en México, gravísimos, y que incluso lo han reconocido miembros de la Suprema Corte, y que no nada más tiene que ver con los jueces, sino también con los ministerios públicos. Pero, digamos que la gran preocupación y la discusión que se ha dado y las críticas que han venido del exterior, no solo de Estados Unidos y Canadá, sino también de otros países y, por supuesto, también del sector académico internacional, tienen que ver con las implicaciones que podría tener esta reforma en términos de la democracia en México y, por supuesto, también en efectos de la relación política y económica con otros países. Miguel, muchísimas gracias por tu colaboración. Muy interesante lo que nos comentas. Estaremos muy pendientes de cómo va avanzando esta reforma en nuestro país. Un abrazo. Muchísimas gracias a Miguel Alejandro Ijar Chapa, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. ¡Gracias!